Buenas a todos, bueno, hoy no paro, hoy es, hay días que no subo nada, hay días, hay días donde no subo ni un solo vídeo y hoy debo llevar ya 4, 5, 6, no sé cuántos llevo, ¿no? Pero es que hay un tema que me tiene calentito y que con lo que pasó ayer lo tengo que sacar hoy, sí o sí, como es el tema de los fueras de juego, como es el tema, ¿no?, que tiene la gente, ¿no?, los medios de comunicación tradicionales contra Nacho Tellado, que no tiene absolutamente ningún sentido, ¿no?, los palmeros que pueden llegar a ser, es que no tiene absolutamente ningún sentido el tema este y con cada acción que veo del VAR, con los fueras de juego, cada acción que comentamos, le doy más la razón a Nacho Tellado, todavía más, todo lo que va pasando con el VAR, él lo va adelantando, vamos a ver esto, vamos a ver esto, vamos a ver lo otro y cada vez que habla tiene razón y nos tenemos que comer un fuera de juego como el de ayer, que me da igual que se lo hiciera al Real Madrid, al Barça, al Betis o a cualquier equipo, a mí me gusta mucho la justicia en el fútbol, ¿vale?, yo quiero ver un partido y quiero que sea justo, al final el fútbol ya tiene muchas acciones que son interpretables, más empujón que si menos, pero en acciones donde la tecnología nos puede ayudar a sacar de dudas y nos puede ayudar a que el fútbol sea justo, me gusta, ¿vale?, que si hay alguien, si hay una persona que tiene un sistema que es prácticamente infalible, donde más o menos te puede llegar a convencer, donde no vemos esperpentos como lo que vimos ayer, con una línea mal tirada, con una cámara mal cogida, etcétera, etcétera, ¿no?, pues que apoyemos eso. Y cuando alguien como Fouto dice las palabras que vamos a escuchar ahora, ¿vale?, me dan todavía más la razón de decir, pero que esta gente, ¿vale?, esta gente, quien les paga les debe pagar muy bien para que den este tipo de opiniones, ¿no? En fin, vamos a escucharlo, ¿vale?, vamos a escucharlo, son 20 segundos de nada, porque estoy muy caliente con este tema y os doy mi opinión, vamos a escucharlo. Atención a los 20 segundos de... que son una maravilla, ¿eh?, son una absoluta maravilla. ¿Tú del gol no gol cuando pita el reloj de la vitro te decías? Sí. Vale, pues esto es igual, ¿vale? No, no es igual, no es igual, las líneas están mal tiradas, Fouto, no es igual, no puedes hacer el ejercicio que hice yo ayer de confiar ciegamente cuando vemos cosas como las de ayer, por lo tanto, ¿me fío del gol no gol? Sí, ¿me fío del fuera de juego actual? No, no es igual. Otra cosa es que haya un arquitecto que quiera vender su patente a la FIFA y se quiera hacer de oro, ¿vale? Vale, vale, ok. No sé si vas por donde... No sé si vas por donde... Pero... Mirad qué sencillo es esto, ¿eh? Otra cosa es que haya un arquitecto que se quiera hacer de oro vendiendo la patente a la FIFA, ¿no? Pues si ese arquitecto se llame Nacho Tellado o se llame Pablo Sobrado, me da igual el nombre que tenga, si tiene un sistema que es bueno, que ayuda al fútbol y que ayuda a que todos nos quedemos contentos porque traiga justicia al fútbol, pues que se haga de oro porque ha hecho un buen trabajo. Eso es lo que todos queremos, ¿no? Queremos un fútbol justo, queremos que en un fuera de juego, en una acción donde la tecnología, lo vuelvo a repetir, donde la tecnología tirando unas líneas, unos puntos de fuga, haciendo la simulación, nos puede ayudar y podemos llegar a confiar al 100% y decir, vale, es que esta tecnología, que en este caso tiene Nacho Tellado, pues es un 99% fiable. ¿Por qué? ¿Qué problema tienes tú y todos los que critican a Nacho Tellado con este tema? Si es el que más ha luchado con esto, es el que os está retratando. Día sí y día también con cada fuera de juego y es el que va anunciando todos los pasos que van a ir haciendo, ¿no? ¿Qué problema hay? ¿Qué problema tenéis con Nacho Tellado? Y ojo, ni conozco a Nacho Tellado, no soy amigo, no lo conozco de nada, y en este caso tampoco conozco a Isaac Fouto ni a nadie, pero es algo que creo que vemos todos, ¿no? Es algo que el público en general está viendo, que los fueras de juego son lamentables, como se tiran las líneas, como qué tomas se cogen, qué cámaras se cogen. Estamos en el siglo XXI, estamos en el año 2023 ya, tenemos cámaras de 8K, 16K de ultra alta resolución, en los clásicos nos ponen cámaras desde arriba, no sé muy bien para qué, para ver todo el estadio. Se gastan un dineral para una cámara, para una cámara que enfocan una vez al partido, justo antes del saque inicial, y no tenemos una toma buena, de verdad, no tenemos una toma buena lateral, lateral que enfoque todo el campo y podamos ver exactamente si el jugador está adelantado o no. No tenemos una tecnología que, por lo menos, no nos trate de imbéciles y haga una línea recta, por lo menos hazme la línea recta, ¿vale? Por lo menos la línea recta y que me lo pueda llegar a creer. Pero creer así ciegamente, ¿eh? Ciegamente con lo que nos estáis enseñando, pues sinceramente no. A ver, si fuera un borreguito y... ¡Ay, sí, sí, sí! La liga tiene razón, tiene razón. ¡Ay, es que esto solo quiere dinero! ¿Cómo? Pues si tiene una patente que es lo que mejor le viene ahora mismo al fútbol, si tiene una patente que ahora mismo es la más avanzada, ¡pues que la pague la FIFA! ¡Pues que la pague! ¿Qué problema hay? Por favor, es... No, es que este tío... Este tío es que ha diseñado... Bueno, ha diseñado... Ha diseñado el teletransporte. Ha diseñado una máquina que te permite teletransportarte de Barcelona a Madrid en 30 segundos. Y quiere ganar dinero por ello. Pues no, no queremos usar eso. Preferimos ir en bicicleta, ¿eh? A pedales preferimos ir. Porque... Porque sí. Porque este tío lo único que quiere es ganar. Hombre, pues a mí dame la máquina de... A mí dame la máquina para teletransportarme, por favor. Eh... Es mucho más avanzada. Me gusta... Me gusta ir de un sitio a otro en 30 segundos. No, no, porque tengo esta cruzada personal contra una persona que no ha hecho absolutamente nada. ¿Vale? Que no ha hecho absolutamente nada. Y que lo que nos enseña y lo que nos muestra es muchísimo más fiable que lo que tiene una organización como la FIFA. ¿Vale? Lo que tiene una organización como la FIFA. Que es gigante. Que es enorme. Y tiene a todos los medios de comunicación en contra de este muchacho. Por lo menos todos los medios de comunicación de este país. Porque, claro, trabajó en el chiringuito y cuánto poder tiene, ¿no? Cuánto poder tiene el chiringuito en este país, ¿no? Eh... Todas... A cuánta gente da de comer el chiringuito en este país, ¿no? Que si no, no me enchufan aquí, si no, no me enchufan allí. No digo que sea el caso de Isaac Fouto, ¿eh? Porque esto es una cruzada personal que tienen contra él. Pues no sé muy bien el por qué. Pero, en fin, es que no tiene ningún sentido. Bueno, antes de despedirme, os recuerdo que me he abierto otro canal de YouTube. Todavía no he colgado ningún vídeo. Para hablar de otros temas no relacionados con el fútbol. Porque, obviamente, aquí no voy a relacionar otros temas. Esto es para que la gente se entretenga, se divierta y se lo pase bien. Y en el otro canal voy a hablar de absolutamente todo, ¿vale? Ya sean animes que a mí me gustan. ¿Qué son los animes? Son esos dibujitos animados que ven los niños pequeños, ¿no? Pues que ve mucha gente. Pues a mí me gustan. De películas, de política, de salseo, de absolutamente todo. También con humor, pero también criticando y dando palos. Porque la verdad es que tengo esa necesidad. Os lo tengo que ir diciendo en estos vídeos para que os suscribáis. Y cualquier día de estos subo el primer vídeo y ya no paro. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.